Cuando te hacen un caño en diferentes ciudades No me jodas, bro, me estás rayando, hermano Vaya hostia te voy a dar, tío Hijo, ¿te has visto el caño que me has hecho? Le haces una farta Me cago en el sol, vaya caño me ha fetelnano Escúchame, vaya caño me ha hecho un muchacho Que veo con el Inton, May